...más traiciones. Esa es una de las declaraciones que tiene Sigrid Alegría. Ya, vamos a ver un pequeño informe de lo que sale hoy día en la portada. Viene que guapa Sigrid. Nos vemos y lo comentamos. ¿Les parece? ¿Quién sabe? ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ya, Pauli! ¡Venale! ¡A la vez! Soy una convencida de que no he sabido elegir, pero sigo apostando por el verdadero amor. No hay duda que Sigrid Alegría no lo ha pasado nada de bien en el ambiente del corazón. Han sido varios los fracasos, matrimonios fallidos y términos de pololeos que hoy, en la última edición de la revista Caras, se dio el tiempo para analizar su historial, manifestando, entre otras cosas, que no ha sabido elegir al hombre correcto. Soy una convencida de que no he sabido elegir, pero sigo apostando por el verdadero amor, la amistad y la fidelidad. Necesito creer que todo eso existe, o si no, me muero. No sé, en mi opinión todas las experiencias sirven, pero algo debe haber en su corazón por lo que dijo eso. Encuentro que sale maravillosa. ¿Quieres que te comente la frase? No sé, es que es muy extraña la pregunta. Avalar un poco lo que ella dice, a todas nos pasa a veces que no sabemos elegir. Yo en lo personal también apuesto por la fidelidad. Pucha, a todas nos cuesta encontrar el amor. Obviamente es una más que otra, pero ella es tan linda, tan dulce y tan buena de adentro, que yo sé que va a llegar una persona que la va a llenar y que va a ser muy feliz. Está bueno cuando uno se da cuenta, en verdad es como que habla también de una madurez de darse cuenta. En el fondo que no ha elegido bien y obviamente de la mano con eso va. O sea, ¿qué cosas no has visto bien en una persona y qué cosas no has elegido bien? ¿Qué cosas te hacen mal? ¿Qué cosas necesitas? Y está bueno que ella se dé cuenta de eso. Y obviamente yo soy fanática también, la seguidora de la frase de que siga creyendo en el amor y en la fidelidad. Porque hay veces que no se deja llevar también. Yo también hay muchas veces que no he buscado bien. También he tenido los polos, los negros, los oscuros, los que... Pero le doy las gracias a todos ellos y les mando todo el amor a todos ellos porque gracias a ellos soy quien soy hoy y soy quien pone los límites hoy y digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, muchas gracias, sigue tu camino. De esta forma la actriz de Mega analiza su actual momento del corazón, destacando entre otras cosas que a pesar de los fracasos no se cierra la opción de encontrar el verdadero amor. Lo que me atrae de un hombre es saber que puedo confiar, sentirme amada, cuidada, sin temor a que vaya a ser infiel. Porque finalmente eso es lo que ofrezco, pero soy porfiada y no pierdo la fe. Confío en que en algún momento podré sentir la paz, la certeza de estar con un hombre leal. Y si lo encuentro con alguien menor, mayor o de mi misma edad, ¿qué importa? Lo que sí tengo claro es que no quiero más traiciones. Esta soy yo. Maravilloso, con lo guapa que es, hermosa que es, la alegría que siente por la vida. Así que encuentro que está súper bien. Es una muy positiva actitud, creo yo. Es que creo que nadie debe cerrar nunca jamás esa puerta. Me parece maravilloso. Te mando todo el amor, Sigrid, y seguro que va a llegar. Si para acá ha roto y un descocido, ¿cómo no? Me he equivocado y he aprendido, pero cuando siento que el otro no rectifica, que tampoco me respeta, soy bien tajante. Doy montones de oportunidades, pero cuando dejo de creer y de confiar, hasta ahí no más llegamos. ¿Quiere hacer este análisis personal? O sea, ver para atrás y decir, sí, quizás la embarré y no elegí bien. Obvio, yo creo que sí, siempre. Si no, la típica frase, tropezar con la misma piedra, ¿cuántas veces? Sobre todo de repente cuando una como que fracasa en el amor, de repente uno obviamente uno se hace como una retrospección y así, chuta, qué hice mal, qué pasó, qué me equivoqué, pero todo sirve para crecer. Entonces por eso yo sé que ella va a encontrar a alguien que le va a hacer demasiado feliz. No, toda la suerte. Las declaraciones de Sigrid en cuanto a que no ha salido a elegir al hombre correcto no son nuevas. Fue en las pasadas fiestas patrias en donde, entre bromas, jugó un poco con su padre en cuanto a las decisiones erróneas que ha tomado en su vida al momento de conocer una pareja. ¿Puedo bailar, papá? Puedo bailar. Tiene que elegir bien, sí. Eso me lo he dicho toda la vida. Tienes que elegir bien. Y por eso, por algo se lo digo. Pero me lo he dicho una y otra vez, parece que no lo va a ganar tan bien. Y es que Sigrid en la entrevista también aprovechó de contar cómo fue aquel proceso de pasar de una mujer casada a una mujer libre, en donde se dedicó a disfrutar la vida, momento en el cual conoció a quien posteriormente fuera su joven pareja, Alonso Quinteros. Quedé tatuada para siempre con la imagen de la recién separada que se cree veinteañera. Es muy tarde para oír que te arrepientes. Fue tal la liberación y nueva energía en aquel minuto que incluso se atrevió con una asada presentación al momento del piscinazo al ser coronada reina de Viña. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta. Quería revalidarme como artista y también como mujer, sentir que no lo había perdido todo en este intento de armar una familia. Algo que soñé de chica. Y claro, por autoestima, cuando un matrimonio no funciona, te afecta. Pero así soy, me guío por el corazón, no por la razón. Pero luego de la separación, no todo ha sido alegría en la vida de la actriz. Ya que debe seguir lidiando con quien fuera su marido, el productor musical Juan Andrés O'Sandón, con quien hasta el día de hoy lleva un juicio en los tribunales de familia. Y es de esta forma como se refiere al tema en Revista Caras. Me parece increíble e inaceptable que un juicio familiar tarde un promedio de cuatro años en ser resuelto. Es una cantidad de tiempo equivalente a un tercio de la vida de un niño. No digo que los jueces miden al techo en lugar de hacer su trabajo. Tampoco que sea falta de voluntad. Pero por alguna razón se produce este taco en los tribunales. Encuentro cruel que sea tan lento. Seguida alegría hace un mea culpa en cuanto a su vida amorosa. Manifestando no haber elegido bien en cada uno de sus momentos. Pero aún con la esperanza de que llegue el hombre que de una vez por todas le llene de paz, amor y tranquilidad. Textura de la revista estilo fogata, caramba. Pauli. ¿De dónde están los...? Traigan más hielo para el de la Pauli. Los marshmallows. Traigan algo de snack, algo para picar mientras salta. ¿Qué dice? Cuenta. Sigrid no quiere entrar en los detalles que llevaron a su separación. Pero reconoce que hubo desilusiones, deslealtades, infidelidades y desamor. Con el divorcio se desató el infierno. El matrimonio se había celebrado bajo el régimen de participación en los gananciales donde todo lo obtenido en su tiempo juntos era de propiedad común. Ah, está hablando de Sandón directo. Sin embargo, mientras en esos tres años la carrera de Sigrid era cada vez más exitosa, su pareja sufrió una serie de traspíes profesionales que empezaron a arrastrarla económicamente. Un paréntesis, lo que pasa es que nosotros de hecho teníamos la discusión... Cada vez que tú me digas y pareces, yo me quiero decir. ¿De quién era la persona a la que se refería con esa estructura? Yo no sabía que era tan directo. Sí, pero de hecho la conclusión de todos era que era... Pero uno tiene el deber de apoyar a su pareja cuando uno al otro le va a pagar. Tenés que tocarme. Eso, hablar de las deudas, no... No hay respeto. No hay respeto por el profesional. Que venga el hombre del cartel. Ya, dale. Estudie cinco años para que Cañulev me haga así. Sí, qué patrón. Vamos. Pero dame el pase. Aparte que no te va a pasar nada. Ya, dame el pase. Dame el pase. Dame el pase. No, corre riesgo. Ahora no es Mateucci, corre riesgo. Que te calla vos. La actriz es cauta para referirse a la crisis, aunque saca conclusiones. Comillas, Sigrid. Confié y fui leal. Me comprometí en un proyecto matrimonial a pesar de que intuía que no iba a funcionar. Pero di mi palabra. Le eché para adelante y tuve dos hijos. ¡Stop! ¿Cómo eso intuía que no iba a funcionar? Se lo dejo sobre la mesa. ¿Cómo sabís que no iba a funcionar? Perdón. Y al final ahora me río y digo, bueno, el soldado que arranca sirve para otra hora. Pero la intuición, y creo que es desde el vientre de una, y como mujeres lo tenemos mucho más desarrollado. La intuición pocas veces falta. Pero a mí siempre me ha funcionado. Javiera, mira a tu pantalla y se tienen tan lindo el ojo. Mira para allá. Ay, a mí también lo tengo de color. ¿Cuándo sentiste que la cosa te vino a la intuición? ¿Cuánto rato? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cuándo anunciaste que te quedaba casada? Tres meses faltaban para mi matrimonio. ¡Pobre pibe! Y donde había que ir a buscar el vestido. ¿Te probaste el vestido? ¿Te había probado ya y todo? ¿Está bien listo? Me probé unos vestidos, pero cuando hicimos una nota con primer plano, o con maldita moda, perdón. Sí, sí. Y ahí me gustaron algunos. Y tuve, y hice cita, claro, porque era... A ver, Javier, vamos a hacer la entrada. Tuve cita para ir a ver el vestido y ahí, esa semana, se dio la guata, el dolor de guata. Oh, y le dijiste... El retorzijón. ¿Le puedo preguntar o no? ¿Le dijiste a él o no le dijiste a él? ¿Le dijiste al tiruelo o no? Dije que... Pero en ese momento, cuando sentiste, cuando esa intuición te llegó, ¿tú se la manifestaste de inmediato? ¿O te hiciste a él? ¿Al hombre? Sí, inmediatamente. Inmediatamente. Es de guata, el corazón. ¿Lo llamaste o lo dijiste junto a él? No, pero como yo no estaba segura de nada de lo que estaba sintiendo, pero había sentido esa intuición, dije, posterguémoslo. ¿WhatsApp? ¿WhatsApp es lo peor? No, me costó mucho decirlo. ¿Y él qué te dijo? Pero a él no le pasó. ¿Lo mismo le estaba seguro? Sí, pues. ¿Lloró? Sí, Ivana. No. ¿No lloró? No, además que también se estaba viniendo encima el tiempo y aplazarlo era algo lógico porque se estaba viendo... No, los puertes no estaban mandados. Es que preguntan de ríos si los puertes estaban mandados, Javier ha contestado. No, 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 no. Cuando usted, bueno, ustedes que se casaron, me imagino que ese proceso, cuando uno está en ese proceso es como decir... ¿En qué minuto uno llega a sentir eso y decir... ¿Tú también te casaste? No. Entonces, ¿cómo de verdad sentir eso, manifestárselo a tu pareja con la que hiciste un compromiso ya? Yo creo que fue muy pronto el compromiso. Y cuando uno está viviendo... Y cuando el cariño está. ...en pareja y se está conociendo, sí, porque nosotros podemos ser amigos, pero no es lo mismo estar en pareja que un amigo. ¿Te quedaste en decirlo públicamente muy temprano o de todas formas? Lo que pasa es que cuando te piden matrimonio y decís que sí, la gente se da cuenta igual. ¿Devolviste el anillo, Javi? ¿Devolviste el anillo? ¿Qué materialismo? Muy bien. ¿Lo empeñas? ¿No dije? ¿Lo teniste bien? ¿No se devuelvenlo? ¿Y para qué tiene el anillo todavía si no se casó? No se devuelvenlo en esa carretera. Está todo loco en este grupo. ¿Podemos hacer un debate? ¿Podemos hacer un debate si quieres? ¿Por qué no lo devuelven? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, porque creo que es un recuerdo. Por la mala suerte, pero también es un regalo. ¿Pero qué recuerdo? Si no se casó, ¿qué recuerdo? Si la cosa no la va a esperar. Ay, pero el cariño de César y el cariño. Mira, tú, hater. Han todos tocado en este grupo. Javi, Javi, una pregunta. César, tú lo puedes pedir de vuelta. Javi, Javi, pregunta. ¿Cuando te volviste a encontrar con tu ex, fue muy complicado? No me vuelvo a encontrar con él. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¿Pero los círculos comunes que tenían no se topan? Solo un segundo, solo un segundo. ¡Acá lo tenemos! Yo creo que hay mucha gente que todavía a lo mejor no tiene clara la película completa. ¿Quién era? Sí, José Martínez. Tú obviamente hiciste un compromiso, tuvieron una larga amistad, muy cercano, muy amigos, muy íntimos y de repente surge el amor. ¡Saltó la niebre! Claro, esa energía que uno dice, oye, pero esto da para más. Nos vamos a casar. ¿Y por qué eso no nos ha pasado a nosotros, Cañón Lef? No, si a mí me pasó. ¡Oh, por el dedón! Oye, pero entonces, es bueno saber esa historia, porque hay muchas mujeres que a lo mejor están en ese proceso y quieren saber cuáles son los pasos a seguir en una situación tan complicada como la que te tocó vivir aquí. ¿Qué le interesa saber lo que dice Sigrid también? Claro, ¿cómo afrontarnos? Sigamos con la entrevista de la Sigrid y todo, a la vuelta, a la pausa, y hay más cosas que con todo sobre su ex. Porque estuve toda la mañana subrayando, entonces sepa que no voy a leerlo. Volvemos al título. No, me parece que no se tiene. 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 No, no se tiene.